Me vas a tener bien, por favor. ¿Se muera Susana? ¿Susana? ¿Ferrán? Sí, soy yo. Necesito hablar con usted. ¿Pasa algo? Su tarjeta. Está cancelada. ¿Cómo que ha sido cancelada? Así es. Tratamos de pasarla para ir cubriendo algunos gastos, pero el sistema la registra como cancelada. Bueno, debe tratarse de una equivocación. A lo mejor se pasa la tarjetita otra vez, a lo mejor liga después, ¿no? Ya lo intentamos, señor. Tal vez sea mejor que usted misma llame al banco para que le den toda la información. Eso voy a hacer ahorita. Acá debe haber algún número de servicio al cliente. Sí, aquí está. Ahí está, ahí está. ¿Aló? Sí, habla Susana Ferran. Quiero hacer un reclamo. Mi tarjeta ha sido cancelada y me imagino que por error. No, no soy la titular. Es mi ex esposo, Raúl. Sí, sí. Ok, espero. Dice que van a verificar. Puede ser un error en el sistema. ¿Para? ¿Cómo dice? ¿Que mi tarjeta fue cancelada por el titular? Pero eso es imposible. ¿Puede verificar bien? ¿Cómo que no puede ser nada? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me colgó? ¿Qué? La tensión en los bancos cada vez es peor. Ahora van a ver. Voy a llamar a Raúl. Y le voy a decir que vaya personalmente a casarse con el gerente. ¿Aló? Raúl, ¿qué tal? Nada. Solo que los bancos cada vez están peor. Dicen que tú cancelaste mi tarjeta. Pero deben estar locos. ¿Qué? ¿Que tú hiciste eso? Sí, ya sé que me excedí. Pero no me puedes cancelar la tarjeta por unos cuantos miles de soles. Raúl, esto es urgente. Tengo que pagar la clínica de mi suegra. No puedes ser tan insensible. Se puede morir. Y ya sé que no es tu problema. Raúl. Raúl. Me colgó. Entonces sí era verdad. ¿Te canceló la tarjeta? Disculpen la molestia. Yo solamente venía a informarles. Tienen que acercarse a caja, arreglar el problema y tratar de cancelar parte de la deuda. Porque de lo contrario, tendremos que desconectar a la paciente y darle de alta. ¿Qué? ¿Cómo que van a desenchufar a mi mamá? Ustedes no pueden hacer eso. Son las condiciones de la clínica. Lo siento mucho, señor. Pero, pero, pero no pueden ser tan insensibles. Mi mamá puede morirse. Tienen que garantizar el pago de alguna manera. Su mamá no tiene ni siquiera un seguro que la respalde. ¿Y cuánto es hasta ahora lo que tenemos que pagar a la clínica? ¿Quieren saber? Sí. Entre el traslado a UCI, las medicinas, los análisis, el tratamiento de su mamá, los médicos especializados y las juntas de médico, un poco más de 20 mil soles. Ah, pero esa es una bicoca, no pasa. ¿Qué? ¿De dónde vamos a sacar tanta plata? Le ruego, señor, que no levante la voz porque puede incomodar a los demás pacientes. Ah, claro, claro. ¿Cómo se preocupan por los pacientes, no? ¡Por los pacientes con plata! Porque a mi mamá la van a dejar morirse si no pagamos la millonada que quieren cobrar. Pepe, contrólate. ¿Pero no ve lo que están haciendo? ¡Van a dejar morirse a mi mamá! Si no pagamos lo que quieren que paguemos. Cálmate. ¿Vas a ver que vamos a conseguir esa plata y vamos a pagar lo que debemos? Y vamos a lograr que tu mamá salva cuando esté bien. Bueno, yo solo cumplía con informarles. Permiso. Ella no tiene la culpa. Solo cumplió con su trabajo. Tienes razón. La culpa la tienen los de arriba que... que lucran con las vidas de las personas. Nada consigues renegando. Vamos a encontrar una solución, vas a ver. ¿Pero cuál, Susu? ¡Es mucha plata! Muchas gracias. Muchas gracias.